Se trata de una banda internacional integrada por colombianos, argentinos y españoles. Las actuaciones se iniciaron como consecuencia de un pedido de la Policía Colombiana a la DEA y nos fue transmitido el interés de investigar las actividades en el país de cuatro exmujeres que vivían en la Argentina, vivirían en la Argentina, y de uno de los caponarcos más importantes en este momento, que por supuesto está buscado intensamente por todos lados, Carlos Barrera Barrera. Se acreditan una cantidad de relaciones, de personas, se ubican, se identifican empresas que son parte de todo el sistema de lavado de dinero, y también depósito, se identifica un depósito en la localidad de Lanús, que es donde se había acumulado una cantidad que terminó siendo muy significativa, de cocaína de máxima pureza, 280 kilos embutidos en muebles de alta calidad. Por eso es que el operativo se llamaba Luis XV, aludiendo a la calidad de muebles de estilo. Dentro de los muebles estaban embutidos, aprovechando instalación de espejos, los ladrillos de cocaína. Los espejos tienen una película metálica que se supone tenía la finalidad de aislar la cocaína de las ondas que emite el escáner para poder ubicar la droga. Entonces, con esta estratagema, digamos, se lograba burlar los controles a que pudieran ser sometidos después los muebles en aeropuertos o puertos. De esta investigación surgieron 40 empresas vinculadas, surgieron inmuebles muy importantes, que evidentemente eran inversiones que hacían los narcos colombianos para blanquear las ganancias de este comercio ilícito. 40 empresas que movían aproximadamente, con un giro aproximado de 50 millones de dólares. Entre los bienes había Campos, en Chivilcoy, en Bransen. También había importantes propiedades en countries, fíjese que hicimos allanamientos en countries reservados a sectores de alto poder adquisitivo, como Nordelta, como Abril, bueno, diversos en las zonas del Gran Buenos Aires, y también en Puerto Madero, es decir, todas zonas de alto valor inmobiliario. Con posterioridad, los 78 allanamientos del día jueves, de la madrugada del jueves, fueron simultáneos, así que, aún para los menos entendidos en el tema, yo supongo que ustedes saben deducir la complejidad que tiene hacer 79 allanamientos simultáneos. En ese momento tuvimos 33 detenciones. 33 detenciones. 33 detenciones. Las dos personas detenidas ahora son Ruth Martínez Rodríguez, colombiana, una de estas parejas de Carlos Barrera Barrera, alias el Loco Barrera, colombiano prófugo, y fue detenida en Nordelta. Y en el día de ayer, ¿no?, se detuvo, tratando de salir del país por el paso de Gualeguaychú, a Gustavo Adolfo Mejía Medina, alias El Viejo, también nacionalidad colombiana. Fue detenido en el día de ayer, tratando de salir por Entre Ríos. Y, bueno, el otro personaje importante en el armado era Jaime Eduardo García Rivera, era el que tenía a su cargo el depósito este donde estaban los muebles, en la calle Aristóbulo del Valle, en la localidad de Lanús. Jaime, conocido como Jaime, como apodo este, pero en realidad su nombre completo es este, Jaime Eduardo García Rivera, su hermana, Mónica Jimena García Rivera, colombiana, nacionalizada argentina, detenida también, es sargento de la policía de la provincia de Buenos Aires, en la departamental San Vicente, que justamente era una de las zonas de donde se desarrollaban actividades. El funcionario, originariamente de migraciones, había sido transferido a la Secretaría de Derechos Humanos. Entiendo que en el mes de noviembre del 2010, se encontraron en el allanamiento a su domicilio, documentación apócrifas, pasaportes de colombianos y entiendo que de algún otro país. Así que suponemos que había algún rol en provisión de documentación. También entiendo que de alguna información que ya está agregada en el expediente, surgiría quizá algún borramiento quizá de información de los ingresos y egresos de algunos miembros de la banda. ¡Suscríbete al canal!